Jóvenes y amigos de Erick Peralta salieron a las calles de Champotón para pedir ayuda, luego de que sufriera un derrame cerebral y a pesar de su corta edad, los recursos económicos no son suficientes para su familia que están afrontando los gastos en un hospital particular en la ciudad de Campeche. Los empresarios y champotoneros en general han respondido al llamado que hicieran sus amigos, ayudar a la familia para que puedan salvar la vida, ya que al asistir al hospital de especialidades, se toparon con la mala suerte de que en ese momento el nosocomio no contaba con equipo para atenderlo. Mientras la salud del joven se recrudecía, recurrieron a un hospital particular para que sea operado y ahora deberán cubrir los gastos. Cinturas bambú, zapaterías, en fin, el listado es tan grande que no terminaría ahorita. Estamos rifando cinturas, peluches, una cena en la antigua, estamos rifando también zapatos, tenemos también la donación de unas hamburguesas, mucha fuente la verdad que se está uniendo. Los amigos, podrán ver, champotoneros está en movimiento por nuestro amigo, por nuestro hermano, como todo el mundo le dice, nuestro amigo el negrito. El estado de salud es bastante crítico, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El día de ayer fue operado, no ha suido despertar, se está en terapia intensiva, los costos del hospital son bastante excesivos se encuentran en el hospital Central América de Campeche pues ahí está, hoy sí que está batallando está luchando es un joven como muchos lo conocemos emprendedor, trabajador humilde, sencillo es amigo del que tiene y del que no tiene yo te les puedo pedir que nos dejen la mano que nos ayuden en todo lo que se necesite mayormente es de recuperación económica la verdad porque se necesita y se necesita muchos gastos y honestamente nada más para que te de cuenta Erick ojalá yo quiera mirar esto lo que has logrado y lo que hiciste nada más para que te de cuenta de cómo moviste todo esto, porque la gente te quiere te apreza consigo y de verdad vos te estás dejando solo, aquí estamos todos de verdad luchando por ti y honestamente a mí me da un montón de alegría porque es raro ver todo este tipo de cosas para una persona y él es muy querido la verdad que aquí estamos para apoyarte para apoyarlo y para toda la gente que nos gusta apoyar estamos aquí vendiendo haciendo ritas y todo como dice nuestra amiga es verdad bueno y esa es la mano por la que más guste que mayormente es económico y lo principal una oración para él grupos de música también se unieron a este llamado para pedir a los champotoneros un poco de ayuda y te seguimos invitando amigo hermano que estás aquí en este lugar en la deportiva de Chiqui Chapotón a Peche te sigamos invitando aquel que no vayas a ver por el medio de comunicación en el Facebook si nos estás viendo te invitamos a que hagas tu donación apoyando a Eric Peralta allá en el Facebook están las tarjetas danos una tarjeta donde tú puedes hacer una transferencia con lo que tú gustes con lo que tú puedas no se te pide un monto sino que se te pide lo único que te pide es que tú lo hagas con todo tu corazón así apoyando a este joven que está padeciendo un momento muy crítico en la ciudad de Campeche así que te invitamos te invitamos a que tú vengas a este lugar y nos apoyes va a haber ventas va a haber algo de todo ahí para que tú apoyes a esta bonita causa así que nos seguimos en esta noche aquí unidos con Eric Peralta saludos a todos los que están dando bendiciones a todos los taxistas a todos los que están ayudando ahí por la parte de atrás muchas bendiciones a todos ustedes y claro que sí seguimos y en breve momento es más va a estar con nosotros el Ministerio Musical aquí de Champotón Campeche el Ministerio Musical que lleva por nombre Shekina también aquí apoyando a esta bonita causa vámonos con otro tema los jóvenes seguirán tocando puertas para lograr reunir la mayor cantidad de recursos a favor de la familia y puedan solventar los gastos médicos ahora llaman a los políticos que quieran ayudar donando recursos para el joven Eric Peralta para Noti 13 José Colorado